¿Cuál fue el golpe de autoridad y el ser líderes? Yo creo que cambia muchísimo porque la verdad nadie se lo esperaba, ni nosotros mismos sabemos que queríamos anotar pronto pero no tan pronto y bueno lo importante es que después de eso pues lógicamente seguimos manejando el partido a nuestro gusto y gracias a Dios sacamos el resultado a nuestro favor. ¿Cómo se sentió personalmente de volver a un plástico con este ambiente y todo lo que no había hecho? Bien, 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 muy contento, muy contento, la verdad que pues lógicamente agradecido con Dios primero que nada, con mi familia y pues con toda la afición que nos vino a apoyar y la verdad que tranquilo, muy contento como lo repito porque hicimos un, dimos un gran paso para seguir ahí de líderes y ahora pues a pensar como siempre lo he dicho, recuperarnos rápido de la mejor forma ya que viene un partido difícil el día miércoles.